Ya ve Israel, volviendo a Israel. Vamos a estudiar la última hora de hoy. Vamos, les dije que, les mandé por el WhatsApp, que si tienen un Humash, si tienen un Sefer Torá delante de ustedes, vamos a profundizar en la Perashah, vamos a estudiar un texto de la Perashah. Mientras van entrando, cuento cinco chistes, los que rescaté recién. A ver lo que rescatamos. Dice, Jaimito, conversando con su padre. Papá, no, ese no era. Papá, ¿qué es una dictadura? El hijo quiere preguntar al papá, ¿qué es una dictadura? Es cuando una persona gobierna y manda sin tener en cuenta la opinión de los demás. Dice, ¿ah, como mamá? Exacto. Está bien, está bueno. Está original. Otro que rescaté. Había otro que rescaté. Un niño fue golpeado por la vecina. ¡Guau! Y la madre, furiosa, va a pedirle explicaciones. ¿Por qué le pegó a mi hijo? Por maleducar, dice. Me llamó gorda. ¿Y cree que pegándole va a adelgazar? No, está bien. Está bien, se rieron. Bueno, está bien. Tercero que rescaté. A ver, el tercero que rescaté. Dice. Ah, esto una vez lo vimos. Pero bueno. La madre del Jaimito está hablándole con una amiga. Le dice, a mi hijo Jaimito le gusta mucho bailar y cantar. Y de mayor quiere dedicarse a una de esas dos cosas. Cantar y bailar. Pero no sabe a cuál. A lo que la amiga le contesta. Pues yo creo que debería elegir el baile. Sería bueno que elija el baile. ¿Por qué? ¿Lo viste bailar? No, pero lo he oído cantar. Así que. Está bien, está bien, está bien, está bien. Uno va a ver este. Una hija le pregunta a la mamá. Mamá, ¿me puede decir qué es una secuela? ¿Qué es una secuela? ¿Te acuerdas el otro día en la cola del supermercado que le di un poñetazo a esa mujer? Sí, pues esa no secuela más. ¿Está bien? ¿Qué es la secuela? ¿Está bien? Bueno, estos son los que rescaté. ¿Había uno más? El último, a ver si había uno más o está bien. Está el borrachito. El marido llega al portal de su casa totalmente borracho. Empieza a gritar, María, María, está borracho. La mujer se asoma a la ventana y le dice, otra vez vuelve borracho. ¿Quieres que te eche la llave? Te tiro la llave y dice, no, no, si hoy la llave la tengo, mejor tírame la cerradura que no la encuentro. Nunca, chau. Está bien, bueno. Chistecito para irnos un poco. Bueno. Agarramos el humás. Nos ponemos serios. Para allá va Islach. Para allá va Islach. Vamos a ir. Pueden abrir. En el capítulo 33. Capítulo 33. No, perdón. Capítulo, sí. Capítulo 33. Versículo 31. Capítulo 33. Capítulo 33. Pazuk. No, no, perdón. Capítulo 33. Pazuk 18. Capítulo 33. Pazuk 18. ¿Tienen? Abra vuestro humayín. Si no me escuchan, pero si tienen un humay, más lindo. Lo que vamos a hacer es ir Pazuk por Pazuk. Hoy hice varias clases. Ayer también. Y hoy también ahora con ustedes. Estamos viendo toda la peralla Pazuk por Pazuk. Yacob volvió. Después de 20 años de haber estado en el exilio, su primer temor era el encuentro con Esab. Y el encuentro con Esab terminó todo perfecto. Abrazos, llantos. Emocionante. Esab siguió para su lugar y Yacob está con su familia. Llega al primer lugar en Israel Sukkot. Lo llama Sukkot. Eso es el versículo 17. Y ahí como que construye una casa y pone Sukkot para todo el ganado que él tiene. Perfecto. Pazuk 18. Pazuk 18. Lee. Bayabó Yacob Shalem. Pueden cerrar los micrófonos. Hay algún micrófono prendido por ahí. Y llegó Yacob Shalem. Shalem es completo. Y llegó Yacob completo. Bien. Ir Shechem. ¿A qué ciudad? La ciudad de Shchem. Ayer ver es Knaan. De la tierra de Knaan. De Bohom y Padan Aram. Volviendo. ¿De dónde viene viniendo? De Padán Aram. Bayhan. El Peneair. Y a Kampó. No en Elir. Peneair. O sea. Como Abraham y Shach. Siempre los Agot. No vivían dentro de los Knaan. Siempre tenían su lugar. Pero en las afueras. ¿Se acuerdan que ellos siempre dicen? Somos Gerim. Somos extranjeros en esa tierra. Y Abraham y Shach y Jacob también conocen que los Knaanim son. Tienen una manera. Una cultura muy idolátrica. Y hay mucha promiscuidad. Entonces. Por un lado. Este es el lugar donde tenemos que estar. Pero. Se mantienen un poquito alejados. Entonces. Entonces. Yacob. ¿Dónde acampa? Acampa. Enfrente de la ciudad. ¿Entendieron? Enfrente de la ciudad de Shchem. Baiken. Ahora voy a volver. Pasó un 19. Baiken Ejelkat Asabi. Y compró. Una parcela del campo. Ayer Natasham Aolo. Donde puso. Sus tiendas. La compró. Y compró la tierra. Mial Benehamor. ¿A quién se la compró? A los Benehamor. Hijos. Mial. De los hijos de Jamor. El padre de Shchem. Jamor. ¿Está bien? A Vi. Benehamor. A Vi Shchem. El padre de Shchem. Era el que habitaba ahí. Interesante el nombre Jamor. Por lo que va a pasar. Después vamos a decir. Es un Jamor. Porque va a ser cosas graves. Pero. Era normal en la antigüedad. Poner nombres a veces de animalitos. Entonces se llama Jamor. ¿Cómo se lo compró? Por 100 quesitas. ¿Cuánto es 100 quesitas? La verdad que nosotros no sabemos. Cuánto es esa moneda. Pero después vamos a poder deducirlo. A sus 20. Y ahora voy a explicar los tres Pesuquim. Va yatzel. Jam. Misbeah. Planta o pone un misbeah. Un altar. Va y kralo. El. El oe Israel. ¿Y cómo lo llama a ese altar? ¿Está bien? El. El Dios. El. El. El Dios. El oe Israel. Protector de Israel. ¿Quién es Israel? Antes de esto el Malaj. Le había cambiado el nombre a Yacob. No te vas a llamar más Yacob. Te vas a llamar Israel. Hashem es el Dios. Israel. Que me protegió. Muy bien. Hasta aquí todos. Tres Pesuquim. Todo perfecto. ¿No? Ven algo malo en todo esto. Está todo bien. Llega. Planta su casa. Baluch Hashem. Íntegro. Llegó íntegro. Sin ningún problema. Compra un lugar. Hace un altar. Bueno. Hasta acá todo perfecto. Pero ahora viene una cosa gravísima. Sale Dinah. A ver las mujeres de la ciudad. Lo ve Shem. La toma a la fuerza. La viola. Pobrecita. A la hija de Yacob. Dinah. Y no la quiere soltar. La deja en el palacio. Y después quiere casarse con ella. Se enamora. Bueno. Esos son los Pesuquim que vienen ahora. Pero. La pregunta va a ser. ¿Por qué le pasó esto a Yacob? ¿Por qué le tuvo que pasar esto? Hasta ahora estaba todo bien. Venía. Llegó. El encuentro con Esa fue todo bien. ¿Por qué? O sea. ¿Por qué? Porque es algo muy triste. A la hija de Yacob. La van a violar. Dinah. Bueno. Vamos a ver si podemos deducir algo primero de los Pesuquim que acabamos de leer recién. A ver. Primero. Bayabó Yacob Shalem. Y llegó Yacob Shalem. Íntegro. Que veo. Que Dios cumplió lo que le prometió. Dijo. Vos vas a llegar a la tierra de Israel. Sin ningún rajunio. Y lo cumplió. Yo te voy a proteger hasta que vuelvas a la tierra de Israel. Lo cumplió Dios. Bien. O sea. Dios no dijo que después en la tierra de Israel no iba a pasar nada malo. Dijo. Hasta la tierra de Israel yo te protejo 100%. La pregunta sería. ¿Por qué no sigue protegido? ¿Por qué no? Eso va a morir. Irse. Entonces. A la ciudad de Shem. Que tierra de la tierra. O sea. Es normal que llegue a Shem. Acá viene la primera pregunta. ¿A dónde tendría que estar yendo Yacob? ¿Qué era lo que había dicho Yacob que iba a hacer apenas volvía a Israel? Hizo una promesa, ¿no? ¿Cuál era la promesa? Que va a Betel. ¿Y en Betel qué tenía que hacer? Consagrar el altar como una casa de Dios. Y prometió que iba a dar todo un diezmo. ¿Se acuerdan? Entonces. ¿Qué tendría que hacer Yacob ahora? Exactamente eso. Bueno. No podemos decir que en el camino a Betel se pasa por Shem. La verdad que es el camino. También Abraham Abinu. ¿Cómo entró en Israel Abraham? En Lej Lejá. Shem. Betel. ¿Cómo está entrando ahora Yacob? Shem. Betel. Perfecto. Está bien. Hasta acá todo bien. Pero miren lo que hace Yacob. Aram. Acampa. Bueno, bueno. Está en el camino. Hay que acampar. Sí. Pero miren lo que dice el paso 19. Compra una parcela de tierra. ¿Por qué compras una parcela de tierra? ¿Para qué compras? Para estar ahí, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Para habitar. Entonces yo digo varias cosas. Ahora no tenés que comprar nada. Ahora tenés que ir a Betel. ¿Me entiendes lo que digo? Ahora es momento de ir a Betel. A cumplir la promesa que hiciste. Pasaron 20 años. Ahora hay que volver a Betel. Yacob. No va a dire. No estoy diciendo que Yacob no piensa en ir. Piensa en ir. Pero lo está haciendo lento. Lo está haciendo lento. Como veo. Compra. Y otra cosa. ¿Era normal en los sabots que compren tierras? ¿Habrá a Mitzchal y Yacob normalmente compraban tierras? No. Solamente compraron cuando tenía que enterrar a Zará. ¿Por qué no compraban? Tenían dinero para comprar. Pero no compraban porque sabían que esa tierra la iban a heredar dentro de 400 años. ¿Entienden? Le dijo. Es para ti y para tu descendencia. Pero no la van a heredar hasta los... No está completo el pecado de los cranes. Faltaba mucho tiempo. Por eso ellos siempre se veían como extranjeros. Por eso no compraban. ¿Qué hace Yacob? Compra. Puede ser que lo hizo. Pensaba, bueno. Pero ¿para qué compras? No compras, Yacob. ¿Para qué compras? Tenés que ir a Betel. Todo. Compran la tierra. Otra cosa. Planta toda su tienda. Es como que se van a quedar un tiempo ahí. Se la compra con el jamón en 100 quesitas. ¿Qué piensan? Que es que pagó mucho o pagó poco. Ahora, yo no sé lo que es quesita. Pero ustedes, de como lo dice el Pazú, pagó 100 quesitas. ¿Qué piensan? Que el Pazú que está diciendo pagó poquito o el Pazú que está diciendo pagó mucho. A mí me parece que pagó mucho. Pagó mucho. Por un lugar, ¿para qué compras? Segundo lugar, ¿por qué no seguís para Betel? Tercer lugar, ¿por qué pagás tanto, Yacob? No tenés por qué pagar tanto. ¿Qué hace que la gente de Shem diga, wow, estos son millonarios? ¡Ja! Es buena oportunidad, ¿entienden? No, mejor más recatado. Pasar perfil bajo. Más desapercibido. ¿Para qué te metes? Enfrente. Es verdad que no se mete dentro de Shem. Pero mire lo que pasa ahora. ¿Qué hace la hija? Va a Shem. A ver a la gente de Shem. Y ahí pasa lo que pasó. Y por último, igual podríamos algo bueno. Él hace un misbeah. Hacer un altar a Dios es algo lindo. Sí, está bien que es algo lindo hacer un altar a Dios. Pero ¿dónde tenía que hacer el altar? En Betel. ¿Él qué dijo? Que cumplió la promesa en Betel. Entonces, bueno. Digamos que todavía él dice, bueno, voy, estoy yendo. Dentro de un tiempo, estoy yendo para allá. Dentro de un mes llego. Dentro de 20 días. Jacob va lento. Vayat el ya misbeah. Está bien. ¿Y qué le pone al misbeah? Miren lo que le pone al misbeah. Él, el hoy de Israel. Es lindo. Ayem es el dios de Israel. ¿Qué está diciendo Jacob? Ayem me protegió. Perfecto. Bien, Jacob. Dios te protegió. Pero, acá va de punto. No te duermas en los labureles. ¿Qué quiero decir? No te duermas en los labureles. Hasta acá estuvo todo bien. No bajés la guardia. Estate por si acaso. ¿Cómo estuviste hasta ahora? Siempre estabas preocupado que iba a pasar algo. Con Labán. Con Esab. Bueno. Barujo yendo. Fue bien. Entonces, como que ahora Jacob se tranquiliza. Pero no es momento de tranquilitarse cuando está viviendo al lado de Shem. De los Knaanim. Con los Knaanim no te tranquilices. No te tranquilices, Jacob. ¿Entienden? Entonces. ¿Qué sucede? Vamos al Pasuk 1 del capítulo 34. Bate tzedina batlea. Salió Dina. Dina, la hija de Leá. Ayer y a la edad de Jacob. Que Leá le había dado. Le había dado de nacer a Jacob. Lirot. A ver. Benotáret. Las chicas de la tierra. ¿Ustedes ven que hay algo de más en el Pasuk? De nuevo, ¿eh? Salió Dina. La hija de Leá. Ya sabemos que Dina es la hija de Leá. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que Dina. Ya sabemos que. Me tiene que decir el Pasuk. La hija de Leá. Yo ya sé que Dina es la hija de Leá. La de más. Ayer y a la edad de Jacob. Que le dio Leá. Le hizo nacer esa hija a Jacob. Ya sabemos que es la hija de Leá. Sí. ¿Para qué dice? Dina. La hija de Leá. Que le dio a Jacob. Está todo de más. ¿Entienden lo que digo yo? Entonces está insinuando algo, me parece. ¿Qué está insinuando? Los jajamén dijeron. Acá hay insinuaciones. Primero. Salió Dina, la hija de Leá. Salió. Dicen. Leá, la hija de Leá. Leá era salidora. Dina es salidora. ¿Se acuerdan qué hizo Leá? Cuando lo recibió allá todo. Dijo. Vení, que hoy te toca estar conmigo. No es sanúa. No es recatado decirle la cosa. Vení, que hoy tenés que estar conmigo. Ahí los jajamén critican a Leá. Y acá, ¿quién estamos viendo? A la hija de Leá. Que hace lo mismo. ¿Qué hace, Leá? Sale. A ver a la gente. Al shopping. No sé. Se fue de... Está bien. De Shem. Es una crítica. Segundo. Ayer, le dale a Jacob. Ya sé que es hija de Jacob. ¿Para qué me dice que le... Ayer, le dale a Jacob. A lo mejor el patrón está diciendo... Jacob, ¿dónde estás vos? ¿Estás viendo que tu hija está saliendo? ¿Te preguntó? ¿Te pidió? No, me voy. Entonces. Te pidió para... Y Jacob, como que Jacob está pasivo. Ni siquiera vio que la hija... Bueno, pero... Si vos vas a ir a una ciudad lejana. A una ciudad que está ahí. Que te pide en Tocnani. Si le hubiese pedido a Jacob. A lo mejor le pide permiso. Y Jacob le dice, bueno. Andá con... Y Jacob tenía mucha familia. No, mucha gente. Bueno, andá con tus hermanos. Cuidado. Esa gente, no sabemos. Sabemos qué es. Hay que tener cuidado. Pero... Es como que Leá se mandó sola. O Diná se va. Es la hija de Leá. Le pidió permiso a Leá. A la mamá. Y la mamá dijo, sí, andá. No sé. El pasur no está claro. Lo que sí está claro es que Diná se fue. A ver. ¿Qué fue? Ayer, a Jacob. Lirot. ¿A dónde fue? A ver las hijas de... O sea, a conocer gente nueva. Ulay quería conocer gente nueva. Pero no son gente buena. La gente de Knahn. Por algo Jacob acampó enfrente. No quiso entrar a la ciudad. Pero Diná va. Y nadie le pone límites. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces dijimos, ¿por qué a Jacob le pasa esto? Pobrecito. La verdad, pobrecito. Entonces, en primer lugar, si Jacob hubiese dicho... Hubiese ido directo a Betel. ¿Hubiese pasado esto? Si Jacob se iba a Betel. No, porque no acampaban acá y no pasaba todo esto. O sea que esto trajo problemas. El que Jacob no haya ido directo a cumplir la promesa... Díselo Jajamim. No hay que atrasarse en cumplir promesas. Si prometiste algo, cumplilo. No lo atrases. Porque eso no está bien. Segundo, que veo que Jacob está como... Más pasivo. Durmiendo los nombres. Y no. Y tiene que estar... No. O sea, si está la familia... Y Jacob cuida a la familia. No puede ser que Diná se vaya con los cranichas. Porque son peligrosos. Estos cranichas, ¿no? Y más que es una mujer chiquita. Diná no tiene. No sé qué edad tiene. Habría que hacer la cuenta. Pero tendrá 12 años. Es chiquita, Diná. Es chica. No es que tiene 17 años. Debe tener 12 años. Chiquita. Entonces la dejás ir sola. La dejás ir sola a una chica. Por lo menos que vaya con la guardia. Con alguien que lo... Como... Protectó. No sé. Vaya no está. Entonces... ¿Entendieron? A mí me parece que todos estos pesuquín... Me hacen entender un poquito. ¿Por qué pasó esto? Miren. Cuando Jacob dice... Dios es el protetor de Israel. Es verdad. Dios te protegió. Pero no te duermas. Dios te protegió hasta acá. Pero ahora... O sea... O sea... Yo no veo que... Ah. ¿Por qué le pasó esto a Jacob? Dios se está castigando a Jacob. No. Jacob no hizo ningún pecado. Pobrecito. Pero lo que sí... Lo único que sí podría criticar... Es que no fue a Betel. Si hubiese ido a Betel no hubiese pasado esto. Segundo... Que también compra una tierra. ¿Para qué compras? Compras es que te quedas ahí. No tenés que comprar nada. Si los abuelos no compraban. ¿Por qué compras? Después... Estás diciendo que tenés dinero. ¿Para qué decís? A lo mejor van a decir... Estos son potentados. La gente va a tener los dos. Hubo cierta... Como una acumulación... Acumulación de errores. Y más que a Diná no le pone el límite. Y Diná se va. Y ahora pasa... Algo triste. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente... Lo que sucede... Y termina... Porque quiero cambiar de tema. Nada más déjenme... Y le dice... Bayarotashem... Y laveshehem... El hijo de Hamot... No voy a terminar con Almola. Hay que terminar con cosas buenas. No hay que terminar... Porque acá termina algo que es normal. Que laveshehem... Bueno... Pero... Seguiremos eso. Voy a cambiar de tema. Nada más... Hago subir la clase a YouTube. Sigan enseguida... Fudeimo Vivo. Que seguimos enseguida. Sigan. Está bien. Subo la clase.